Vamos a cambiar de tema a varias personas lesionadas de una racha de accidentes de tránsito sobre la carretera de Oro. Veamos. Tres accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos de la carretera de Oro. En el primero, tres personas resultaron lesionadas. Según testigos, una motocicleta chocó a otra y esta última perdió el control y colisionó con una camioneta. Tras el impacto, ambos se incendiaron. La causa fue la imprudencia al conducir. Yo venía en mi carril, ¿verdad? Y él por venir a excesiva velocidad me impactó atrás. Estalló, pues se incendió mi carro también. Pero fueron ellos los que chocaron las dos motocicletas. Mientras esperaban a que se remolcaran los vehículos, a unos metros otro percance se registró. Luego de despertar la curiosidad de los conductores que transitaban por ese lugar. De repente frenaron, entonces es mentira, no me pude detener. No fue tanto, no fue tanto como se llama, descuido, sino que fue un freno de los muchachos que iban adelante. Un tercer accidente se sustituyó en el kilómetro 20 entre un vehículo sedán y un camión que transportaba arena. En este caso, solamente se reportaron daños materiales, pero afectó la carga vehicular. Quiso rebasar y lo alcanzó, no calculó bien el vehículo automóvil, no calculó y lo alcanzó el camión. De acuerdo con las estadísticas de la Policía de Tránsito, los puntos críticos de accidentabilidad en Soyapango son el kilómetro 3,5 al 9, el kilómetro 2 de la carretera de oro, kilómetro del 10 al 15 y el kilómetro del 16 al 19. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.